Y ya estamos viendo la llegada de los chicos a la Arena Polo del Polo Club San Tropez. Aquí están los chicos preparándose para este partido amistoso y no va a ser el primero de la temporada porque ustedes saben que el polo de arena que sigue creciendo a nivel mundial y también ayuda mucho para mejorar el taqueo y la equitación y por supuesto también por el cuidado de los caballos. Aquí estamos viendo el encuentro entre los más chiquitos del club que estaban jugando en un partido muy divertido lo veíamos allí a Matías Nigul quien estuvo a cargo junto a Marco Harriot y Manolo Fernández Llorente de la preparación de los caballos para los chicos y el momento más esperado la premiación para estos grandes polistas del futuro que lo más importante es esto, ¿no? Se encargaron de preparar sus caballos para llevarlos y también después de dejarlos una vez más en la caballeriza. Aquí vemos Mati Nigul llegando con los jugadores de esta jornada en esta tarde magnífica en Saint-Tropez y donde los más chiquitos pudieron disfrutar de una gran jornada de fórmula polo de este polo de arena que se disfruta en distintas partes del mundo y en este caso en Saint-Tropez. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa la primera del programa del día de hoy como siempre con muchas novedades mostrándole todo el polo del mundo y después de la pausa nos vamos a meter en lo que está pasando en Inglaterra con las mejores imágenes de la Queen's Cup 2022 que se está jugando allí en el Garth Polo Club por eso ahora hacemos una pausa y en instantes continuamos estamos en Polo News a través de la pantalla de Taze Sports para todo el continente americano así que en un ratito volvemos gracias por acompañarnos pausa y ya volvemos ¿Qué se necesita para ser un líder? algunos dirán años de experiencia o coraje para guiar a los que te siguen por los caminos más arriesgados Rami La Dolfina